Me angustie que se cayera del... 3, 2, 1, shhh, cero ruido. La sentadilla que está haciendo Arate. Sí, que le sirva, por favor. Espero que el ejercicio que está haciendo le sirva porque esa sentadilla... Y ahorita que vaya así en el tronco, puro ejercicio. Que las piernas le respondan. Valo está haciendo muy bien. Muy bien. Le queda dos minutos en el cronómetro. Y no ha hecho nada de ruido. Ojo, la zona dorada se mantiene. No han salido de la zona dorada. Nadie. Uy, se le cayó la lámpara. Pero no salió. Salió de la zona dorada. No, no salió. ¿Sí salió? Sí salió. Nada. Ya, le dije. ¿Cuánto tiempo tienen? Van bien. Me angustia que se cayera del tronco. A ver, ojo. Ya no están en la zona dorada, pero eso no importa. Tienen un minuto con cinco segundos. De tiempo van muy bien. Mira, ya van a acabar. Perfecto. De tiempo están perfectos. 50 segundos en el cronómetro. Van muy bien. Tienen que tocar todavía el botón. El cierre tiene que estar perfectamente bien cerrado. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a hacer el acaso! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Ay, por favor! ¡Malprecié! ¡Ah, mi corazón! Está muy emocionada. Lo hiciste muy bien. Gracias a tu esfuerzo, gracias al de tu bisabuelita, al de Mami. ¡Ya ganaron! ¡Estás contenta! Así que enhorabuena. Muchísimas felicidades. Gracias por atender a esta invitación. La pasamos increíble en Cero Ruido. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas felicidades a la familia Caire. Gracias, Arad. De nada. Gracias, Susilú. Esto fue Cero Ruido. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!